Muy bien, ya tienes tu página web, ya tienes tu identidad visual creada y ahora lo único que te falta es empezar a trabajar, ¿de acuerdo? Tú sabes el valor que puedes aportar a cada entidad social, ya sea en la especialización que hayas elegido, pero ahora el problema es que te tienes que dar a conocer realmente. Entonces te voy a proponer dos tipos de estrategia muy diferentes entre sí. La primera es que tú vayas a buscar a entidades sociales por iniciativa propia y la segunda estrategia es que sean esas mismas entidades sociales las que te encuentren a ti. Vamos a hablar de la primera. La primera consiste en que de forma proactiva tú tienes que investigar, ya sea en entidades cercanas y próximas a tu ciudad o ya sea a través de internet, porque ahora la proximidad y la cercanía no es un problema porque podemos trabajar a escala global y planetaria para ofrecer tus servicios. Y esto lo tienes que hacer así, no tienes que ir a buscar a bolsas de trabajo especializadas y páginas web que ofrezcan empleo, porque realmente un porcentaje muy pequeño se publica. Todo lo demás es mediante la informalidad, mediante contactos que no se llegan a publicar, ¿vale? Entonces, tú tienes que seguir de forma proactiva, que entres en la página web de esta entidad y veas si hay algún aspecto de mejora. Pues ya puede ser en sus redes sociales, en su comunicación web, ya puede ser porque no tengan una estrategia de email marketing o porque no estén utilizando la publicidad digital en redes sociales, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la forma en que te tienes que aproximar. Y fíjate una cosa, se lo tienes que explicar muy bien, porque a veces hay entidades sociales que ni siquiera saben que existen un cierto tipo de servicio, que por otro lado ese va a ser tu principal inconveniente. ¿Cómo leye, cómo puedo explicar a una entidad que realmente si aplicamos esa estrategia conseguiríamos muy buenos resultados, ¿de acuerdo? Y mejoraríamos, digamos, el impacto social que actualmente tienen. Entonces, esta es la pregunta del punto de partida. ¿Cómo vas a darte a conocer, no? Y sobre todo, ¿cómo empezar desde cero si aún no tienes experiencia en trabajar con organizaciones sociales? Estoy seguro que tienes experiencia contrastada y probada en varios sectores, en varios trabajos, en varias empresas, pero lo que realmente cuenta es que hayas trabajado anteriormente con una mujer. Pero fíjate que el concepto de experiencia no se ciñe a un trabajo remunerado. Puedes haber tenido experiencia, por ejemplo, como voluntario o dando servicios pro bolo. Esto también cuenta como experiencia y quiero que contemples esta posibilidad, ¿no? Entonces, mira, esto que es importante. Renunciar a tus expectativas iniciales forma parte del plan. Al principio no va a salir como tú lo esperas, ¿no? Pero esto está muy bien saberlo porque no te va a doler. Forma parte del plan. Ya sabes que la primera ONG o la primera organización social, sabes que no va a ser el cliente ideal porque vas a priorizar otro tipo de criterios que no son otros que conseguir la primera experiencia. Por lo tanto, las condiciones, el sueldo o el tipo de trabajo te debe dar igual solo al principio, ¿de acuerdo? Porque forma parte del plan. Entonces, una cosa muy importante que quiero decirte. Nunca envíes un currículum vital, ¿vale? Antes de ello, pues envía el enlace a tu web y si aún no tienes, pues el enlace a tu perfil de LinkedIn, ¿no? ¿Por qué nunca tienes que enviar un currículum? Porque cuando tú envías un currículum, te pones en una posición subordinada. Es decir, tú estás esperando la aprobación, la validez de la otra persona que está al otro lado para que te diga, a ver el currículum, bueno, si eres lo suficientemente bueno, te voy a llamar o no te voy a llamar. Y no estamos en una situación de empleado ya nunca más. Somos colaboradores, somos consultores, entonces la posición ya se iguala. Es de tú a tú. Ellos forman parte de una organización, pero tú tienes tu propia empresa, emprendimiento o proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate que, obviamente, cuando trabajas para clientes, ellos son los que mandan, ¿no? Porque ellos te deciden si te contratan o no. Pero la relación profesional cambia completamente. Porque no te tratan como de jefe a empleado, sino te tratan de jefe a jefe, porque tú eres el jefe de tu proyecto. Así que nunca envíes un currículum para presentar tus servicios. Muy bien. Formas de empezar desde cero. Tú puedes presentar tu ayuda en un trabajo muy concreto y específico. Un trabajo que no te cueste demasiado. Topo con un ejemplo. Imagínate que tú sabes perfectamente estructurar, diseñar y lanzar páginas web. Que lo has hecho en tu anterior trabajo. Y entonces le haces un diagnóstico. Fíjate, ¿eh? Un diagnóstico a una ONG. Le dices, hey, mira, tu página web podría mejorar en estos aspectos. Y yo sé cómo hacerlo, además, lo puedo hacer en determinados tiempos, ¿no? Esta ONG accede y tu objetivo prioritario, ojalá que sí, pero no debe ser cobrar un buen sueldo, sino empezar a trabajar ya con esta ONG. Incluso puedes darle este servicio totalmente gratuito. ¿Por qué? Porque a partir de este servicio tú puedes pedirle a cambio, pues que te deje comunicar que tú le estás haciendo este trabajo, que te deje poner su logo en tu página web. Eso quiere decir que tú ya, como consultor, estás empezando a rodar y a funcionar. ¿De acuerdo? Haz un voluntariado para conocer la dinámica interna dentro de una organización. De la teoría a la práctica, ya sabes que hay una diferencia. Entonces, una buena forma de saber cómo funciona una organización social es haciendo un voluntario. Encima, un voluntariado muy cualificado, donde tú vas a dar como un servicio muy concreto a cambio de pasar horas y horas dentro de esta organización. Por supuesto, lo tienes que hacer un tiempo muy limitado. ¿De acuerdo? Unos meses para conocer un poco el funcionamiento interno de una organización social. ¿De acuerdo? Negocia unas condiciones irrechazables. Y ahora, un poquito más adelante, te voy a explicar cuáles serán mis condiciones. Irrechazables para la ONG, claro. Eso significa que vas a dar un servicio de mucho valor a cambio de unas condiciones muy, muy básicas de cumplir. Por ejemplo, un sueldo muy simbólico o cualquier otro tipo de prestación. Entonces, es lo que te decía. A ti lo que te interesa es promocionar y comunicar que tú ya estás trabajando. Y lo de la formación pagada tiene que ver que a lo mejor tú necesitas integrar lo que hablamos en el módulo de los servicios de cómo añadir un nuevo servicio. Tú necesitas integrar un nuevo conocimiento. La ONG tiene una necesidad de ese conocimiento. Entonces, tú puedes tomártelo como estás haciendo una formación que va a ser aplicada de forma real a una organización y encima la puedes cobrar. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, te quiero hablar del tema del precio. El tema del precio, cada uno es libre de poner el honorario que quiera, de cobrar lo que quiera. Pero al principio no debería ser tu máxima preocupación. Tu máxima preocupación es encontrar tu primer cliente, tu segundo cliente, tu tercer cliente para poner esos logos en tu página web, para ganar experiencia como consultor o consultora y para poder demostrar de forma verídica que has trabajado con estas entidades, que has tenido buenos resultados y que a partir de ahora te puedes ofrecer a otro tipo de entidades con otras características como pueden ser que te paguen más dinero. ¿De acuerdo? Esta es la primera estrategia que se basa en la proactividad y en tú ir a buscar a entidades sociales. La segunda estrategia se basa en el marketing de contenidos, inbound marketing, es decir, es en generar constantemente publicaciones, artículos, posts en redes sociales, vídeos para YouTube, es decir, tu propio material para posicionarte como experto o experta en determinado tema que la gente cuando vaya a buscar ese tema, es decir, cuando vaya a resolver un problema o encubrir una necesidad, le salgas tú antes que cualquier otro competidor hablando de cómo se soluciona este problema y así posicionarte como consultor experto en esa materia. Fíjate, yo te voy a ser muy sincero, al principio empecé como la primera estrategia era quien iba a buscar entidades sociales y luego a lo largo de los años pues la tónica habitual es que sean las mismas entidades sociales quien me conectan, me contactan por la página web, por las redes sociales, me escriben un email, en un seminario o en una conferencia pues me se acercan. Entonces, no son antagónicas, a lo mejor puedes aplicar una en un periodo inicial y luego otra cuando tengas más tiempo, ¿no? O incluso complementaria, si tienes un equipo de trabajo y quieres incrementar este volumen de actividad profesional. Entonces, bueno, estas son las dos recomendaciones que yo te haría y en el tema de generar contenidos te voy a dejar un ejercicio para que veas todas las posibilidades de generación de contenidos para dar a conocer tu valía como profesional y que te lo puedes descargar, ¿de acuerdo? Pues te dejo con este ejercicio y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.